¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo aparece uno Vamos a carquear esto ¡No! ¿Qué dice? Una ranura de plasma Usa tu nueva ranura para equiparte con lo que antes tenías que guardar en un banco genético el mismo plazo de que colocara una nueva ralda pero hay otros tipos de no yo no queria eso, yo queria usarlo en los otros que pedo ah la cague, la cague jodidamente puta que boludo achicharra a tus enemigos a mil grados aviso el fuego puede extenderse ya sabemos que es esto vamos a tener daño que haces a camaras, bots y torretes bots pero mira aqui queria abrir guardar en banco genetico a ver esto es lo que queria hacer ah ya y como entro es? se vio? derriba a tus enemigos con una fuerza huracan se me gustó uy que hacer? Puta, mira esto No mames Joder Uy, creo que no voy a llegar Sí, bien Perfecto Ok Ah, listo Puta Te mataré antes, te mataré antes En donde puede Muy bien Según consejos de alguien Hay que piratear todo eso Hay un grande Pero no lo veo Estamos bebiendo mucho con los Big Daddy Así que vamos Oh, ya está con la niña Este ángel parece que está bailando ¿Qué es el ángel? ¿Qué es el ángel? ¡Señor Rey! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Cuenta ¡Vamos! Viene ¿no? ¡Que venga el puto! ¡Que venga el puto! ¡Que venga el puto! ¡Uy, mierda, me ha matado! ¡No le ataca esa mierda! ¡Que venga el puto! ¿Tengo platazos? ¡Profiles! ¡Sacia tus ansias en Circus Ombalius! ¡Que piratear! ¡Si! ¡Es muy caro me esta saliendo así! ¡Vamos! ¡Y los armas han perdido! Siempre que alguien quiere que otros le hagan su trabajo recurren a su altruidad No te preocupes de tus propias necesidades dicen Piensa en las necesidades de... de quien sea ...del estado... ...de los pobres... ...de los ejércitos... ¡Está muy malo esto! ¡Dios! ¡Y la lista continua! ¡Cuántas catástrofes! ¡Pues empezaron a hacer obras! ¡Insertinismo! ¡Vamos! 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 ¡No se han soldado! No ¡Joder! Que bueno Muy plata Muy platusca ¡Vamos! ¡Lilipop! ¡Ja, ja, ja! Elba es un cherk, ¿verdad? ¡You can die, b***h! jajajaja otra vez 10 minutos nos tiramos aquí pero bueno vale la pena uy mira vamonos caramba se cuelga orfanato Little Sisters en estos tiempos difíciles dale a tu hijita la vida que se merece alojamiento y educación gratuitos al fin y al cabo los niños son el futuro de la vida por eso el blanco ya se cata que a otro que no seas tu creo que a un señor lo que aleja los ataques de ti puta como abro ya se que hace da daño de la llave inglesa daño fisica y mejora de IV ya puedes llevar más IV en el cuerpo lo que te permite usar más que es recargada por eso el blanco es que te cae otro que haces tu por eso es arreglado por eso no se lee en el incierto mundo actual hará olvidar a la víctima lo que está atacará a todo lo que hay a su alrededor espérate que no estar a su alrededor ah ok un puro ser si mira siempre oh ok cool enfurece a tus enemigos ríete de tus enemigos ah mira que cool que interesante ah me lo he hecho mierda ah como un tomate mira ha no maldito seas en la ciudad ah maldito seas en la ciudad ¡Pero! Puro, me he matado. ¡Pero de contra! ¡Pobre! Proyectiles de pistola. Vamos. Caras mil son muy bien en este juego. Ah, ya lo doy igualmente. Es que aparecen acá, ¿no? Rosy, Rosy. Puro, está allá. Están por todos lados. No sé por qué ahorita no hay nadie. ¡Oh, Dios mío! ¡Y nos hemos alejado de ti! ¡Quién está aquí! ¡No hay alguien! Como que no hay donde grabar Ok, aquí lo vamos a piratear Este va con este Este va aquí Este va aquí No, aquí mejor Esto aquí Esto aquí ¿Puedo pasar a eso? Sí Perfecto ¿Qué es esto? Esto ¿Qué más hay aquí? Balas perforantes Eso con ¿Qué más hay aquí? ¿Qué es esto? Ay, pescado nos ha hecho mi estar Dios, estoy bueno con tus juegos ¿Qué más tarde? ¿Qué más tarde? ¿Y ahora? Oh. Los kilogramos. Ah, ya. Mira. ¿Quién puede culpar a una mujer? ¿Qué quiere? Vamos a guardar. Jodido. Jodido. Jodido se pone esto. Está interesante. La verdad sí, pero... Jodido matar a esos bichotos. Ah, creí que ya me estaba hablando. Está muerto. Vamos a activar. Todo es que quiera, que allí. Vamos a subir hasta aquí. Vamos a subir hasta aquí. Seguimos con esto. Espero que no se estén aburriendo porque yo lo estoy pasando bomba. Todo hay que pinotearlo. ¿Hay algo? Trae pescados la mar, Luis. No, 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 no. No me gusta cómo llames. Atlas nos ha avisado por radio. Dice que buscabas una invitación a las pesquerías. Sí. Hace falta estar loco. Pero si vas a la oficina del capitán del puerto y le consigues una cámara de investigación al viejo pich, yo podría hacer algo por ti. ¿Qué ha sido eso? Amigo, estás jodido. ¿Qué? ¿Qué mierda? Colgó. No me importará. ¿Qué pedo? ¿Qué mierda? ¿Qué me va a aparecer ahí? Alguien dígame en los comentarios. Joder. No mamen. ¿Por qué canta? Si no me importará. Mi juventud. Mi rosa. Quiero recargarla. Quiero recuperarla. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Solo podemos estar atrás. Vuelve conmigo. ¿Por qué te escondes? ¿Cómo estás? Aguanta como pueda. Voy a enviar al consejo para que te guardes las espaldas. Voy a enviar al consejo para que te guarde las espaldas. ¡Estoy sangrando! ¡Estoy sangrando! ¡Qué mierda! No, yo te lo encuentro en las cámaras de misión. ¿Cómo vuelas mínimamente a Fontaine? Acabarás en una caja de vino. Atlas responde por ti. Pero no pienso quitarte ojo solamente porque él lo diga. Qué gordo. Qué pedo. Qué tengo que hacer ahora. Y todavía le asustan los fantasmas. Todo el mundo sabe que Fontaine ya no se cuenta entre los vivos. Escucharemos también. Y la mitad de la gente todavía le tiene miedo. ¿Dios incluso raya? Bueno, no importa. Tenemos trabajo que hacer. Ya, ¿ahora qué hay que hacer? Me putas del fantasma. Pitch Wilkins quiere que busques la cámara de investigación en la oficina del capitán del puerto que se encuentra en el muelle superior. Adiós, no sé. Fía de Pitch. Pero es la única forma de entrar a las pesquerías y llegar a su marido donde se encuentra la familia de atrás. Viste. Encontrarás la cámara de investigación en un cuarto trasero de la oficina del capitán del puerto. Recorre el muelle superior hasta la oficina del capitán del puerto. Una vez en la oficina tienes que avanzar por un conducto situado al fondo del puerto para llegar a la cámara de investigación. Oficina del capitán del puerto. Ahí tenemos que ir. Ok, ahora. Oficina del capitán del puerto. Yo no he visto nada, ¿eh? Objetivo. Oh, mira. Lo lloré por ti. No, no, no. Ahí alguien se friega, ¿no? No, no, no. No, no, no. Por qué me has abandonado. Parece que el viejo Pit sabe dónde conseguir una cámara de investigación. Parece un tipo decente. Sin duda esperará que le haya hecho unos regalos antes de intentar descreparse. Qué... Esta mierda... ¿Por qué estás tan ali caída? No sé. Supongo que jele es de opinar de esas frites. ¿Las frites sisters? Vaya! No sabes que es lo que tú tienes que construir en pie! En serio? Pero no se rompe su pelo que reciba. Se ha encargado de criarlas para que sean frites. No... Está aquí, no es así. No la toques monstruo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuál es la malévola? Se han matado a dos pequeñas ¡Gracias! Toco me ha ayudado mucho ¡Ay, carajo! ¡Gracias! ¡Joder! ¿Y ahora? ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Gracias! Una de proximidad ¡Gracias! 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 Sí, está bastante complicado ¡Eres tú quien se llevó a mi pequeña! ¡Mastro! ¡Gracias! 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 a la mañana siguiente y creo que pudiera moverlo y por truco, ven y me pregunté a su policía que me dice esta babosa marina por suerte la tengo ¿qué onda? ¿qué hay ahí? yo no saco un babosa creo que no me sirve mucho ¿está la línea? ¿qué va a tener? puta mierda puta mierda A ver. Ok. Ok. Puta. Ok. No. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Puta mierda! ¿También no esperan a las tortugas? Eso ¿Por qué no te esperes enseñar? Se cosecha el carajo Por puta Por puta no hay otra Hay que cosechar nomás No, vamos a llegar al final de lo que pasa Buenas jueves, ven Puta carajo No hay otra No hay otra Aquí hay Aquí Carajo Puta mierda Puta mierda En fin Lanza criaturas y objetos de descarga Utilicione extra potencia de tu capacidad natural del cuerpo de convertir la comida en renovada mentalidad. Puta, pero no abre, mira. Nuevo plasmico, estallido sonico. Cuando no basta con gritar atrás, está bien. Contar con un elemento disolido que permita respirar tu estallido sonico cuando un efecto de un bufón no basta. Uy. Y crea el soñuelo que aleja los ataques de ti. Puede servir. Lo que no hay también. La incineración no me sirve mucho, che. Distrae a tus enemigos. Gana algo de tiempo en situaciones peligrosas. Claro, ¿cuándo puedo crear soñuelos sin pasar? Cuarenta. Estos tiempos difíciles, dale a tu hijita la vida que se merece. Alojamiento y educación gratuitos. Algo. Hay dos, uno. Creo que ya viene aquí. ¿Pero quién es? ¿Por qué me aventona? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!